¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 17 de julio al domingo 23 de julio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, ahora sí voy a tratar de ser lo más rápido posible con la lectura. O no rápido, sino conciso, sin tanto hablar. Saben que armonizo las cartas antes de empezar la lectura y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer tus lecturas, haz lo mismo. Y confía en la corte celestial, confía en tus propias virtudes y capacidades en cualquier labor o cualquier cosa que estés haciendo o emprendiendo. Hoy leí en una de las redes sociales un dicho que me encantó y que se resume diciendo que las abejas no le dan explicaciones a las moscas porque es preferible la miel a la mierda. Y esto da a entender de que no tienes que dar explicaciones porque tus sueños los puedes materializar, los puedes hacer realidad. Entonces, me encantó eso y bueno, creo que sobre eso va a estar basado en esta lectura. Vamos a ver qué dicen las cartas. La Virgen María nos pide que pongamos límites. Aquí están los ángeles, la Virgen. Y dice Yo soy claro y honesto hacia los demás en relación a mis expectativas. Yo cambiaría un poquito el nombre de expectativas en cuanto a más bien valores o virtudes. O sí A mí ahorita aquí me llega, hay una persona que me interesa en plan pareja y hablé con esta persona que es un año menor que yo y ya le conozco de tiempo atrás pero realmente no conozco a esta persona. Pero me agrada en muchos sentidos y bueno, al fin y al cabo regresando de Alemania le propuse qué tal si nos conocemos más a fondo y vemos qué es lo que sale. Podemos salir siendo buenos amigos, amigos con derechos, pareja o de plano ver que no tenemos muchas cosas en común como yo creo que sí es el caso. Y en esta propuesta si nos hemos llegado a ver hasta ahorita una sola vez fue una noche muy agradable pero veo que esta persona aunque dice que sí tiene la disposición y que sí tiene interés al igual me dio a entender de que casi no tiene tiempo o sea hay muchas excusas de por medio porque no abrí su corazón. Y bueno, al fin y al cabo yo creo que en este caso si yo veo que pasa más tiempo y no hay la misma respuesta o el mismo entusiasmo que yo estoy dando entonces lo más probable es que bueno, deje enfriar la situación y sin rencor o estar sentidos sino simplemente pues tal vez quedaremos entonces como buenos amigos pero nada más. Esto es como un ejemplo, no digo que esto es lo que vaya a pasar pero esto de los límites es muy importante y es importante en el sentido de saber qué es lo que nos corresponde, qué es lo que no nos corresponde cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son las de los demás. Ahorita haciendo este ejercicio se me ocurre también esta semana que acaba de pasar mi madre tiene un servicio de enfermería de 24 horas y de tres personas una es la única que funcionó realmente y las otras dos ni siquiera como cuidadoras o sea una falta de profesionalismo y de conocimiento médico y demás. Entonces bueno, hablé con esta compañía y pues les dije para el dineral que están pidiendo la verdad no recibí el servicio que prometen y espero que me puedan devolver parte del dinero si quieren que sigamos trabajando juntos si no pues tengo que buscarme otra compañía y otras enfermeras. Y bueno, creo que se aclaró esta situación esto es por ejemplo el poner límites esto no está bien, esto no está funcionando debe de haber un cambio y un cambio para bien. Eso también es poner límites entonces es tener muy claro como dice la carta y ser muy honesto pero se puede hacer de una manera muy amable por favor recuerden eso hay mucha gente que dice bueno pues yo fui honesto y se escudan bajo esa honestidad y son sumamente hirientes entonces siempre procuro escoger las palabras adecuadas el tono adecuado el momento adecuado para hablar y bueno entonces tengan esto en mente por favor vamos a ver como procede procede la lectura para el día lunes la carta dice nuevo comienzo miren eso suena muy bien y dice arcángel metatrón deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo cada día lo es reconoce tus logros y sigue adelante vuela bueno de manera personal en cuanto a todas las dinámicas familiares creo que va a haber un cambio de parte tal vez de mi madre donde le caigan ciertos veintes y vea las cosas tal y como son y no dentro de esa locura o fantasía que se ha creado tanto ella como mi hermana esto es lo que yo creo que podría ser para mi en lo personal en general como dice la carta cada día es un día nuevo un comienzo nuevo cada día te puedes reinventar y yo creo que una de las mayores virtudes hoy en día con una vida tan acelerada y con tanta información es el saber adaptarnos a situaciones esto es de suma importancia y si lo ves en la naturaleza a través de la evolución los animales que se supieron adaptar a las condiciones físicas evolucionaron siguieron vivos los que no pudieron perecieron y pues esto en vez de verlo en cientos de años pues verlo en cada día ¿no? yo también a través de las experiencias del último año y cacho eh reconocido que tengo ese poder de hacerle honor mi nombre de renacer de reinventarme ah y pues si ah entonces bueno procura ah descubrir eso en ti también y ten en mente que cada día es un día nuevo si tropezaste en un día al día siguiente lo harás mejor todos somos humanos y todos ah gracias a Dios no somos perfectos pero se trata de dar nuestra mejor versión de descubrir nuestra mejor versión ¿no? y cada quien tiene sus limitaciones volvemos a límites y tiene sus capacidades muy diferentes pero es cuestión de que descubras ah tus virtudes vas a descubrir también con el tiempo que tienes mucho más virtudes de las que tú crees que eres capaz de tener y como ejemplo doy siempre el que escribí el libro Canalizando a los Ángeles que nunca en mi vida pensé que llegaría a escribir un libro porque no me agrada la lectura y esto se debe a que tuvimos que leer muchísimo en el colegio y bueno aparte mi visión no es la mejor entonces este pues no me agrada pero nunca pensé que por lo mismo llegara a ser autor entonces déjate descubrir déjate sorprender por el universo muy bien prosigamos el miércoles y el jueves la carta dice Consuelo ok esto casi nunca me gusta cuando veo esta carta porque es como las cosas no salieron como tú pensabas que iban a salir y pues te llegan a consolar ¿no? entonces esto también tiene que ver con las expectativas por eso quería cambiar el nombre de expectativa porque creo que a veces tener expectativas no es muy sano entonces bueno Arcángel Azrael que es uno de los Arcángeles de la muerte dice Ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación Respeto la voluntad divina Encuentro la paz y la tranquilidad Amén Y por último la carta dice Bondad Sé bondadosa Sé bondadoso Sé buena Sé bueno Arcángel Uriel Ayúdame a ser bondadoso en mi vida Empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás Soy bueno Bueno ahorita con el cuidado del lenguaje Tradúcelo con buena o buene Como te sientas cómoda cómodo cómodé Muy bien Entonces el mensaje aquí es la bondad seamos buenos y seamos buenos con nosotros mismos a veces somos demasiado exigentes y no nos brindamos también la bondad de nosotros mismos y recuerda siempre partimos desde nosotros mismos del centro hacia afuera Muy bien por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice abundancia que bueno yo creo que esto es de suma suma importancia el que haya mucho de mucho amor mucho respeto mucho dinero recuerden hay un malentendido digamos o mal aprendizaje hay gente que piensa que la sexualidad está peleada con la espiritualidad o que el dinero está peleado con la espiritualidad no muy al contrario son expresiones mismas de la espiritualidad porque somos parte de un todo entonces bueno comprendemos de la parte física de la emocional de la mental y de la espiritual entonces bueno la abundancia significa mucho de como decía y de hecho aquí finalizando con el viernes es Uriel que también es el arcángel de la abundancia eso lo fortifica todavía entonces el próximo fin de semana va a haber mucho mucho de mucha diversión mucho bienestar mucho amor mucha paz mucha tranquilidad mucho dinero ¿no? y yo creo que bueno a todos ya nos hace falta un poquito de todo esto entonces creo que queda bastante clara la lectura saben que agradezco a cada uno de ustedes que comparto estos videos los cuales hago con mucho amor la finalidad de estos es que sea una guía para ti para tu día a día para tu semana y a cada una cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo de luz donde quiera que se encuentren saben quiénes son observando también las estadísticas de YouTube veo que alrededor de 230 personas aproximadamente son las que están viendo este video de las 13,600 personas suscritas al canal entonces bueno realmente son los suscriptores activos que realmente igual han escrito comentarios que han estado presentes por ya varios años y que gracias a ustedes sigo aquí a pesar de cualquier situación y entiendo la importancia que tiene para ustedes y para mí el seguir haciendo esta labor espiritual con tanto cariño y con tanto amor entonces bueno seguiremos conectados y seguiremos y trataremos de seguir haciendo de este mundo un mundo mejor una mejor versión de nosotros mismos viviendo en armonía paz y amor hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!